Ya va impulsando la pelota Wilker Fariñez, el balón se termina perdiendo afuera, ahí lateral ahora en zona ofensiva para la selección uruguaya, lo va a hacer efectivo Ronald Araujo que hoy aparece como lateral derecho en este equipo del tornado Diego Alonso, manos arriba para el número 4, viene la pelota en dirección de Edinson Cavani, al borde del área la va pivoteando Cavani, viene para Ronald, el balo largo para Cavani va a estar en línea final, viene el centro al segundo palo, en todo Rascaeta la va sacando como puede, rebote, ¡gol! 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 ¡Vete al sur! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Rodrigo Bentancur! ¡Rodrigo Bentancur el lolo! ¡El centro de Edinson Cavani! ¡No logró conectar a George Anderra a Caeta! ¡El rebote le quedó en la media luna a Rodrigo Bentancur! ¡Que sacó un derechazo bárbaro! ¡Para meter la pelota pegada al vertical derecho de Wilker Fariño! ¡Grítenlo! ¡Festíquelo! ¡Uruguayo va! ¡Uruguay 1! ¡Eresuelo 0! ¡Tremendo golazo uruguayo! ¡Tremendo golazo uruguayo! ¡Lo decíamos! ¡Tenía que salir con todo en busca de resultados! ¡Y así fue en la primer jugada de pelirio! ¡Una gran combinación por derecha! ¡En centro de Cavani y en el rebote! ¡Ventancur la manda al fondo de la red! ¡Un golazo uruguayo que gana en tranquilidad! ¡Salió a matar! ¡Y esto es lo que necesitaba hacer! ¡Un golazo de la selección celeste! ¡Salió a presionar! ¡Salió a buscarlo con Cavani, con Pelitri, con Lucho Suárez! ¡Y Ventancur llegando por el medio! ¡Un centro de Cavani que rechaza muy mal la selección venezolana hacia el medio! ¡Y Rodrigo Ventancur, sin pensarlo, la manda a guardar! ¡Va presionando a Facundo Pelitri, recupera la pelota! ¡El número 11 ahora peleando por allá, Tomás Rincón! ¡Pelea también Edison Cavani! ¡La pelota en el aire, adentro del área la va sacando Venezuela! ¡En la mitad de la cancha recupera Rodrigo Ventancur! ¡Se viene Uruguay en tres cuartos de cancha! ¡Juega la pelota ahora para José María Jiménez! ¡Recibe José más en la mitad de la cancha! ¡Juega en corto ahora para el capitán Diogo Dín! ¡Levanta la cabeza el faraón! ¡La viene a buscar ahora Federico Valverde! ¡La rebota de primera para Facundo Pelitri! ¡Se manda al ataque al capitán! ¡Y va Pelitri, se mete en el área para un lado, para el otro peligro! ¡Viene Pelitri, toca a medio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rascaíta! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Sorcian de Rascaíta! ¡Pero mira ese Gurí! ¡Pero mira ese pibe! ¡Para un lado, para el otro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Facundo Pelitri adentro del área! ¡Mirá qué sorpresa! ¡Para mucha gente sorpresa Facundo Pelitri! ¡El tornado al once lo tenía visto! ¡Sabía lo que podía dar el número once de la selección uruguaya! ¡Gol! ¡Se metió zigzagueando en el área Facundo Pelitri! ¡Para llegar hasta la línea final! ¡Tocaba hacia atrás y allí! ¡Estaba el número diez! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo de Rascaíta una vez más! ¡Empujando las pelotas hacia el fondo de las piolas! ¡Grítelo! ¡Petéjelo! ¡Veintitrés y medio del primer tiempo! ¡Uruguay gana dos a cero! ¡No! ¡No se puede creer lo que acaba de hacer Pelitri! ¡Una jugada maradoñana realmente! ¡Dejando jugadores por el camino! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Desbordó! ¡Tiró el centro y apareció de Rascaeta! ¡Que simplemente la tuvo que empujar! ¡Y Uruguay a los veinticuatro minutos del primer tiempo! ¡Ya se pone dos a cero! ¡Domina, gusta! ¡Un gran partido de la selección uruguaya! ¡La verdad que Facundo Pelitri lo veníamos hablando! ¡Puede ser una de las cartas en el mano a mano y en el dribbling fundamentales! ¡Venía siendo la principal figura en cuanto a buscarlo, en cuanto a querer! ¡Se meta en el juego! ¡Y vaya si se metió, no! ¡Hizo un jugadón para servirle después el gol a Giorgia en el Rascaeta! ¡Que solo tuvo que empujarla! ¡Pero la verdad, el rendimiento de Pelitri en estos veinticinco minutos han sido excepcionales! ¡Tiro libre para Uruguay! ¡Le va a pegar a la pelota a Chilo Roger! ¡Finalmente había habido falta sobre el arquero de la selección uruguaya! ¡Pelotazo largo del número uno! ¡Buscando la cabeza de Ronald Araujo! ¡La peina bien Ronald! ¡La va buscando Edinson Cavani y la despeja finalmente en Ferraresi! ¡Sobre la mitad de la cancha la recupera Rodrigo Bentancur! ¡Qué partido del Lolo, eh! ¡Ahí viene Bentancur! ¡Se amaca! ¡Ventancur deja por el camino el hombre venezolano y juega la pelota para Olivera! ¡Este la va jugando más atrás para el futbolista José María Jiménez! ¡Levanta la cabeza al hombre del Atlético de Madrid! ¡No era bueno el cambio! ¡Va llegando para allá Ronald Araujo! ¡Gran despliegue de número 4! ¡Termina va recuperando la pelota y ahora viene para Olivera! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vegaler y bastón va jugando el pajarito! ¡Pelotazo largo ahora de Ronald! ¡Buscando el pie derecho de Jordan de Arrascaeta! ¡Controlo con el pecho! ¡Termina de Jordan de la punta media! ¡Entro Cavani dentro del área! ¡El rebote le bajan dos ales! ¡Ojoneta! ¡Termina el lucho! ¡Espegó el arco! ¡Rebote! ¡La tiene Cavani! ¡Gol! 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 ¡Contra en el área chica déjame decirle! ¡Déjeme decirle que me dejó un montón de dudas! ¡La posición de Edinson Cavani cuando la impulsó George and de Arrascaeta la está revisando el val pero lo cierto es que Edinson Cavani no pregunta! ¡Edinson Cavani la manda la piola! ¡Gritélo! ¡Petejelo! ¡Uruguay ahora le gana! ¡3-0 Venezuela! Explorea Uruguay, hago una definición de Cavani exquisita habrá que ver la posición finalmente del matador si está adelantado si está habilitado, pero más allá de eso, creo que Uruguay dominador crea situaciones de gol por donde quiera, y hace una definición Cavani realmente espectacular con una media chilena que viene a la red y habrá que ver si se confirma el gol o no Bueno, un golazo de la selección uruguaya un cambio de frente estupendo para que Giorgia Laosque corte hacia el medio habilita primero a Cavani que erra, después Suárez que está peleando ahí también, y le queda a Cavani le queda a Cavani que con una chilena, mete 3 a 0 la verdad que Uruguay presiona en todas las líneas, va a morder siempre a los jugadores venezolanos, y la verdad Uruguay se está floreando como bien decía el contador, se está floreando en todos los sectores de la cancha todos están en un buen rendimiento me gustó el medio de la cancha Rodrigo Ventancur, Federico Valverde Pelistri, Derra Caeta y los tengo que nombrar a todos sinceramente los tendría que nombrar a todos porque hicieron los primeros 45 minutos excelentes, yo creo que si el planteo de Alonso era este, salió a la perfección Se repite el penal entonces en el Estadio Centenario segunda oportunidad para Suárez le va a pegar otra vez el calteño para impulsar la pelota al número 9, se adelantó Wilker Fariñez va de nuevo el penal mediante revisión del VAR le informaron al árbitro del partido que no estaba con los dos con alguno de los dos pies sobre la línea el arquero venezolano entonces habrá nueva ejecución para la selección uruguaya cuando hay una amarilla al boeo creo que es Shefferson Sotelo en amonestado en Venezuela ya lo vamos a confirmar en Estudios Centrales con Gonzalo Canobra habrá penal ahora para Uruguay le va a pegar Luis Alberto Suárez se lo vuelven a encender los flashes en la tribuna otra oportunidad para el número 9 para el goleador histórico que con este gol quedaría como el máximo goleador histórico de las eliminatorias le va a pegar Suárez va por un gol histórico el calteño va a tomar carrera el número 9 en este momento el árbitro del partido le pide a los venezolanos que no invadan el área va tomando carrera Suárez ahora sí la orden del brasileño le pegó Suárez ¡Gol! 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 Uruguayo Suárez Suárez Luis Alberto Suárez es historia Luis Alberto Suárez es historia un gole histórico del número 9 porque con esta conquista se mete como el goleador máximo de la historia en las eliminatorias sudamericanas Luis Alberto Suárez cambia penal por gol ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay 4! ¡Venezuela 0! También lo dijo el Arachán un gol histórico para Luis Suárez que se convierte en el máximo anotador de las eliminatorias sudamericanas dos veces no falla se repite el penal por adelantamiento del goleador Pariña la definición cambió de palo cruzada gol Uruguay 4 a 0 y es partido claramente liquidado Bueno Luis Alberto Suárez ¿qué vamos a decir? Los números hablan su historia habla su trayectoria habla nosotros no podemos decir más nada solo que es uruguayo es uruguayo gracias a Dios es uruguayo cambió penal por gol Uruguay 4 a 0 y como dijo el contador dos veces el Luis Alberto no falla no falla y 4 a 0 Uruguay sonidos unilas los números sonidos sonidos unilas sonidos todo un montón